Ok, esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a Blender Asegurarme de que se vean los atajos Ok, voy a comenzar desde la vista frontal Agregando un círculo En modo adición vamos a Extruirlo de esta forma A esta altura Pusionamos F para rellenar Voy a rellenar igualmente aquí en la parte de abajo Y vamos a hacer un corte A esta altura Voy a seleccionar lo que va a ser esta parte de abajo Tal vez lo voy a mover un poquito más arriba Esta va a ser la tapa del producto Y lo separamos por selección Vamos a comenzar con la tapa Extruimos hacia adentro un poco Y hacia abajo Aquí no voy a crear mucho detalle porque La parte interior no se va a ver en el render Con la parte de arriba De hecho aquí falta un biselado en la parte de abajo En la base Ok Es un producto muy sencillo de modelar Aquí vamos a hacer lo mismo Extruimos hacia adentro Y hacia abajo Y creamos el bisel O el biselado Ok Pero nos faltaría Aplicar un Subdivision Surface Para suavizar El objeto Vamos a seleccionar este Por último este Presionamos Control L Y copiamos los modificadores Clic derecho Shade Smooth Igualmente lo hacemos aquí en la parte de abajo Ahora vamos a Agregar otro círculo Lo vamos a rotar en el eje X 90 grados Y este lo vamos a posicionar aquí abajo Aumentarle el tamaño Posicionamos aquí abajo Porque este va Servir de base Para nuestro producto Seleccionamos Control A Aplicamos la escala Vamos a agregar un Solidify Antes que nada tenemos que Rellenar El círculo Con F Y ahora si podemos aplicar el Solidify En Offset Colocamos 0 Y aumentamos el grosor Vamos aquí A la vista lateral Más o menos así Agregamos un Bell Modifier Para el biselado Con 5 segmentos Por último Un Subdivision Surface Dos niveles Shade Smooth Y tenemos la base del producto Vamos a agregar ahora Un plano Lo vamos a rotar en el eje X Y lo vamos a mover hacia atrás Este va a ser nuestro fondo De hecho Esto está muy grande Vamos a Acá 3D Cursor Y vamos a disminuir Y vamos a disminuir Su tamaño Con Inbox Movemos el fondo Hasta acá Grandamos un poco Control A Escala Y vamos a dividir Este plano De esta forma Vamos a seleccionar Estas aristas Ok Vamos a moverlas Hacia atrás En el eje Y Para crear esta forma Ok Vamos aquí Con un Bell Modifier Menudimos la cantidad Algo así Y unos 3 4 5 Segmentos Puede ser Tenemos un Subdivision Surface Y voy a seleccionar Estas aristas Con Shift E Y Tenemos este resultado Creo que este Lo voy a Lo voy a cambiar El tamaño En el eje X Ok Ahora con esto Podemos agregar Una cámara Vamos a ver Aquí está Hacemos Alt R Para Resetear La rotación Lo rotamos En el eje X 90 grados Y vamos a dividir La interfaz Para Tener aquí La vista Del render A cambiar Aquí La resolución 1080 Por 1920 Y En las opciones De la cámara Voy a colocar Aquí 150 milímetros De distancia Focal Ok Centramos el producto En la cámara Este fondo Lo voy a Ok Más o menos así Vamos aquí A ver Las opciones De la cámara Y voy a activar Esta opción Que está acá Alejamos un poquito La cámara Hacia atrás Ok Ahora podemos comenzar Vamos a cambiar Aquí al render view No tenemos ninguna luz Vamos a comenzar Agregando Nuestra primera luz Vamos a la vista lateral Rotamos La luz De esta forma Colocamos aquí arriba A la vista frontal Lo movemos A CK Esta superior Y lo direccionamos Al producto Disminuirá El tamaño De la luz Aquí en spread Voy a colocar 90 Para focalizar La luz En el producto Y Podemos ver Que Si aumento El tamaño De la luz La sombra Se hace más suave Tiro una sombra Un poco más dura A ver si Alejando el fondo Un poco Ok Aumentar La intensidad De la luz Demasiado Con 20 Está bien Para comenzar Vamos a moverlo Un poco Hacia acá Ok Para el rebote De luz En este lado Podemos agregar Un plano Rotamos En el eje Y 90 grados Vamos hacia acá Aquí se puede ver El rebote De la luz Y esto lo podemos Controlar Agregando Un material Tal vez Rebote Y lo podemos Controlar Con el color Hacemos más oscuro Tenemos más sombra Si aumentamos El blanco Tenemos un mayor rebote También Con la Con el roughness Y podemos jugar Inclusive con los colores Si queremos Pero lo voy a dejar En blanco Rebote Vamos ahora Con Una última luz Y esta La vamos a colocar Acá arriba Lo que quiero Con esta luz Por el momento Está muy fuerte Quiero con esta luz Es este Highlight Que vemos Aquí arriba Entonces podemos Disminuir El tamaño Y Si presionamos H La ocultamos De hecho También podemos Irnos aquí A shading Visibilidad Y podemos Desactivar El diffuse De manera Que solo Afecte El highlight O la reflectividad Ok Podemos ahora Comenzar Con los materiales Vamos aquí Al cheddar Editor Y voy a comenzar Aquí con El material Del producto Hombre Producto Vamos a colocarle Cualquier color Mientras tanto El color No lo vamos a necesitar De momento Para Para el render Para Lo que va a ser El mockup Pero por tema De visualización Vamos a Colocarlo Vamos a dejarle Un color Ok Para darle Algo de detalle Vamos a agregar Un noise texture Lo vamos a Conectar Al texture Coordinate Conectamos El objeto Al vector Y vamos A previsualizarlo Aquí tenemos La previsualización Voy a aumentar La escala Tal vez 200 Demasiado 100 80 Tal vez Si con 80 Está bien Y vamos a Agregar un Bump Conectamos Aquí al Height Y el Normal Al normal Por los momentos Está muy fuerte Así que Vamos a Colocar Aquí en Distancia 0.1 Y en Intensidad Comenzamos Comenzamos Con 0.1 Tal vez Este muy fuerte 0.05 Ok Y en Roughness Vamos a Verlo un poco Verlo un poco Más de Reflectividad Al producto Material muy Sencillo Vamos a Aplicarlo Ahora Al resto Del producto Link Materials Ok De hecho Lo voy a Aplicar También Aquí a la base Y presionamos Aquí para Un nuevo Material Colocar Aquí de Nombre Base Y aquí Lo que podemos Hacer Es cambiar La escala De La textura Vamos a Hacer lo Mismo Con el Fondo Clicamos Aquí Lo que es Base Y Creamos Un nuevo Material A partir De este Colocamos Aquí Fondo Y aquí Voy a Colocar Una textura Más Grande Tal vez Está muy Grande Vamos a Colocarlo 80 120 Tal vez Aquí podemos Jugar Con El Roughness Vamos a Verlo Desde la Cámara Desactivamos El Overlay Ok Voy a Lejar Un Poco Más La Cámara Y aquí Ya podemos Empezar A Trabajar Con Los Detalles De La Iluminación Lo Otro Que Podemos Hacer Es Aquí En Esta Pestañita World O The World Settings Podemos Colocar Aquí Esto En Blanco Y Darle Un Poco De Intensidad Tal Vez Punto 3 Para Añadir Luz Ambiente El Punto 1 Ok A Ver Aquí En Vista Frame Frame Selected Ok Escala Ok Necesitamos renderizar Dos imágenes Vamos a cada uno de los materiales Y vamos a comenzar Con El color Lo vamos a colocar en negro Completamente Cada uno de los materiales De esta forma Prácticamente no se ve nada Pero Ya van a ver Por qué Lo vamos a trabajar De esta forma Tenemos toda la escena Básicamente en negro Donde se ven Lo que son los highlights Y vamos a revisar aquí Las opciones De Renderizado Nemo Cycles GPU Compute Y en render Vamos a colocar aquí En vez de Optics Open Image Denoise Uso de GPU Y vamos a mandar A renderizar Nuestra primera imagen Vamos a esperar Que termine Ok Ha terminado Guardar como Guardar en una carpeta Vamos a ver aquí Espéreme un momento Mientras Consigo la carpeta Donde voy a guardar Render Ok Voy a colocar aquí HL Y ahora vamos con La segunda imagen Que necesitamos Vamos a los materiales Nuevamente Y lo vamos a colocar En blanco Ok Vamos a mandar A renderizar Veremos que termine Ok Ok Vamos a ver Ups ¿Qué pasó aquí? Ok Aquí tenemos el render Vamos a guardar como Y vamos a colocar aquí Shadows o sombras En español Ok Ya con esto Se lo podemos guardar No hay guardado Vamos a Photoshop Este es el resultado final Vamos a crear una O vamos a abrir Las imágenes Las imágenes Que Vamos a renderizar Ok Vamos con esta imagen Copiar Pegar Aquí tenemos las dos imágenes Ya en Photoshop Aquí vamos a comenzar creando Lo que va a ser un Color sólido Por los momentos Puede ser cualquiera Y lo vamos a colocar Aquí debajo Entonces Este va a ser Shadow Y este va a ser Highlights Va a colocar el shadow Aquí abajo Highlight Vamos a cambiar su modo A Screen Y shadow Vamos a cambiar su modo A Que sería Linear Born Ok Aquí como pueden ver Podemos cambiar el color Color que queramos Ok Pueden ver Tenemos los highlights Tenemos nuestras sombras Tenemos el color Lo que nos faltaría Sería Una etiqueta Así que Voy a buscar una etiqueta Que ya hice Previamente La tengo por acá Voy a arrastrarla acá Y nos disminuimos El tamaño Y la colocamos aquí Centrada Ok Voy a colocarla aquí Label O etiqueta Convertimos en Un objeto inteligente Y lo que podemos hacer es Le damos doble clic Doble clic Aquí en la En el layer Y vamos a jugar un poco Aquí con El blend if Ok Presionando alt Sobre Este elemento Podemos Es Dividir acá Aquí pueden ver La diferencia De este lado También lo podemos hacer Con este Vamos a colocar acá Y se puede ver La textura Sobre el texto Y podemos disminuir Un poco la opacidad También Aquí podemos jugar Con el color El color que queramos La idea de esto Es crear un mockup Por supuesto Y bueno No tener que estar renderizando Si necesitamos cambiar el color No tener que estar renderizando Cada vez que cambiamos el color En blender Vamos a ver que color Puedo colocar aquí Ok Bueno Me voy por este color Ahora lo que podemos hacer Es Seleccionar Todos estos elementos O todas estas capas Y vamos a convertirlo En un objeto inteligente Colocamos Imagen O render Voy a presionar Control Shift A Para irnos A El Camera Raw Aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a Editar La imagen En más detalle Comenzamos con La luz Vamos a ver La exposición acá Contraste Hay que tener cuidado Con los highlights Acá Aquí tenemos los highlights Tonos medios Sombras Vamos con el color Podemos añadir un poco De Vibrance Vamos a efecto Textura Y algo de granulado No más de 15% 12% 12% Ok Con esto podemos ver Ya el resultado final Del mockup Si deseamos Seguir cambiando Lo que va a ser Los colores Peseamos doble clic Aquí en la imagen En el objeto inteligente Cambiamos nuestro color Si deseamos cambiar Lo que es La Etiqueta Podemos ir aquí A la etiqueta Podemos cambiar La etiqueta Apagarla Encenderla Como queramos Presionamos Control S Para guardar Igualmente Lo hacemos aquí Y aquí tenemos El resultado Final Espero les haya gustado Este es mi primer En vivo En realidad lo hice Para probar A ver que Como es esto De los en vivos En youtube Ya saben El que no se haya suscrito Lo puede hacer Deja un comentario Si lo deseas Nos vemos